Cada día tienes una nueva oportunidad para acercarte a su presencia. Déjate inspirar cada mañana para buscar la dirección correcta de Dios. Esto es Comenzando tu Día con Dios. Iniciamos. Dios está buscando gente que esté disponible, disponible a acercarse a la visión. Siéntate un minuto, dile a alguien no te quede de lejos. Dios te está llamando a que te acerques. Aprende a moverte a donde se está moviendo Dios. Muchas personas, ministros, pierden la visitación de Dios. Porque se quedan estacionados en un lugar, mientras Dios se está moviendo en otro. Si Dios se mueve, muévete tú. Dios le dijo a Israel, siga en la nube. Es tiempo de moverse a donde Dios se está moviendo. Enfócate en la visión de Dios. Alguien tiene que alabar a Dios. Debe de haber en ti disponibilidad. Debe de haber en ti ánimo. Debe de disponerte. Acércate a Dios porque Él ya se acercó a ti. Escucha esto, siéntate un minutitos. Él dice, me acercaré. Iré. ¿A dónde está Dios? Algo que he aprendido a través de los años. Es que Dios no habla con distraídos. Sigo paro. Moisés dijo, iré. Y veré. Y me escucha esto, me gusta esto. Y Jehová dice en la Biblia. Y viendo Jehová. Que Moisés se acercaba. Comenzó a hablar con Él. Cuando Dios vio. Que Moisés. Tenía su atención. Que estaba listo. Que estaba pendiente. Que tenía el oído afinado. Que los ojos estaban enfocados. Dios dijo, ahora hablaré con Él. Dios va a romper la distracción de tu vida. Dios te va a desenfocar de lo que te está desenfocando. Es tiempo de un enfoque en la visión de Dios. Wow. Creo que llevo la intérprete corriendo. Ella no se ve, pero se oye. A su nombre. Dile a alguien, enfócate. El verso dice, cuando vio Jehová a Moisés. Que Él iba. Le habló. El silencio que había. De Dios hacia Moisés. Se rompió. Cuando Moisés estaba atento. La salsa se encendió. Para atraer la atención de Moisés. Hay cosas que Dios provoca en tu vida. Que no es para destruirte. Es para atraer tu atención. Porque el tiempo de tu llamado. Ha llegado. El tiempo de cambio de ciclo. Ha llegado. Dios va a permitir cosas en tu vida. Que tú no entiendes. Pero casta tu atención. Alguien alabe a Dios. Alguien alabe a Dios. Mira alguien prepárate. Porque hoy se rompe el silencio. Que hay entre tú y Dios. Hoy se rompe el silencio. Que hay entre tú y Dios. Vas a oír la voz de Dios. Tus oídos. Se van a sensibilizar. A la voz espiritual. Tu espíritu. Se va a sensibilizar. Yo le estoy hablando a alguien. Aquí voy a la silla. Diga que tus oídos. Se van a sensibilizar. Va a entrar en contacto. Tu oído. Con la voz de Dios. Y donde llega la voz de Dios. Llegan los milagros. Donde llega la voz de Dios. Llegan las señales. Donde hay voz de Dios. Hay avivamiento. Alguien diga aleluya. Dios. Solo deme cinco minutos más. Y como digo Sabino. Seguimos el mensaje mañana. Dile a alguien. Dios no habla. Con distraídos. Dios no habla. Con distraídos. Cuando Dios le dijo. Como se sube al monte. Le dijo. No haya vaca. Ni haya becerro. Ni haya animales. Que no haya nada. Que te distraiga. Porque yo no invierto tiempo en distraídos. Alguien tiene que alabar a Dios. Alguien tiene que alabar a Dios. Dios va a matar tu distracción. Dios te va a desenfocar de lo que te está desenfocando. Dios te trajo a desconectarte de lo que te está desconectando. Alguien tiene que alabar a Dios. Alguien tiene que alabar a Dios. Y le dijo Dios. Y Dios habló con Moisés. Pero cuando comienza a Dios a hablar. Cuando vio que el hombre. Estaba moviéndose a él. Y tenía su atención. Repito. Dios no habla con distraídos. Si quieres escuchar a Dios. Debes de quitar la distracción. Cuando Dios llama a Samuel. Samuel está acostado. Y Dios le dice Samuel. Y él va donde Eli. Porque él pensaba que era Eli. Que lo estaba llamando. Y Eli le dice. No yo no te llamé. Vente acuéstate. Por tres veces lo hizo. Hasta que el anciano. Entendió que era Dios. Y le dijo. Cuando vuelvas a oír la voz. Dile habla que tu siervo oye. Dice y en esta ocasión. Jehová se le paró al lado de la cama. Y cuando le dijo. Samuel, Samuel, Samuel. Cuando Samuel tuvo el conocimiento. Que no era el hombre. Que era Dios. Cuando Samuel entendió. Que lo de él no venía de hombre. Que venía de arriba. Entonces Dios comenzó a hablar con él. La revelación. Completa de Dios. Se le manifestó a Samuel. Cuando él estaba consciente. De que Dios era quien le hablaba. Cuando él estaba pendiente. Dios no habla con distraído. Dile a alguien. Dios no habla con distraído. Dile a alguien. Dios no habla con distraído. Cuando Samuel. Cuando Samuel. Tuvo el conocimiento. De que era Dios. Que lo que estaba sucediendo con él. No era por causa del concilio. No era por causa de la cobertura. Era por causa de Dios. Que lo que estaba pasando con él. Ese deseo de entregarse al ministerio. No era porque él era vago. Era porque Dios lo estaba llamando. Cuando él supo que su llamado. No venía de élite. Venía de arriba. Que lo que estaba sucediendo. Era una intervención del cielo. Entonces el ministerio de Samuel. Comenzó a crecer. Dios te dice hoy. Lo que yo estoy haciendo contigo. No tiene que ver con hombre. Es mi llamado sobre ti. María le dijo al ángel. Yo soy virgen. Y yo no conozco hombre. ¿Cómo será esto? Mi novio se llama José. Y apenas me dio un beso. ¿Cómo yo saldré embarazada? Y el ángel le dice. Es que lo tuyo. No tiene que ver con hombre. Tiene que ver con el Espíritu Santo. Lo que Dios va a hacer en Europa. No tiene que ver con los famosos. Es el Espíritu de Dios. Sobre un pequeño. Un pequeño que le obedezca. Dios no anda buscando gente grande. Para hacer cosas grandes. Dios no anda buscando gente sabias. Para hacer cosas de sabiduría. Dios no anda buscando un disponible. Alguien que diga. Eme aquí. Alguien que diga. Yo soy cago. Pero estoy listo. Hay un disponible en esta noche. Hay una mujer disponible en esta noche. Hay alguien que se rinda a los pies. Esto fue. Comenzando tu día con Dios. Adiós. Gracias por ver el video